Bien, iniciamos con información de último minuto, tiene que ver con el saldo de un atentado armado ocurrido en uno de los municipios aledaños a la capital. Específicamente este se registra en San Juan, Zacatepeque y tenemos ya datos preliminares. De hecho, vamos a verificar la cuenta de los bomberos municipales quienes le han dado cobertura a esta emergencia. Preliminarmente se reporta una persona fallecida por varios impactos de arma de fuego. Esto ha ocurrido en lo de Carranza Calle, Manantial, Colonia, Loma Linda, San Juan, Zacatepeque, los bomberos municipales se dirigen al lugar de los hechos. En cualquier momento podríamos tener más detalles y la confirmación si efectivamente la persona ha fallecido en el sitio o bien todavía es viable su traslado a un centro hospitalario.